...de Totogalpa. Nosotros venimos a hacer la entrega de los paquetes escolares, lo que conta con útiles y zapatos, con los requisitos que todos tengan su partida de nacimiento, que estén estudiando y la tarjeta de vacunación. El estudiante que el día de hoy no esté, no se le va a dejar el paquete. El paquete se regresa al municipio de Totogalpa y dependiendo de las nuevas orientaciones queden, se va a entregar allá o se viene a dejar aquí. Entonces, siguiendo con la campaña de vivir bonito, vivir bien, sano y limpio, no consiste en el aseo de una sección en la limpieza de uno, sino de toda la comunidad mantenerla limpia, que no haya basura. Vamos a llamar por nombre a los niños, los chavales de la fe y de la promotoría les van a hacer la entrega de los paquetes. Tenemos a Delmer Joel López. Delmer Joel López. Tania Milano Pérez López. Tenemos a Sergio Naúl Pérez. Sergio Naúl Pérez.